Los charros de Jalisco continúan con su buen inicio. Ahora sumaron su segunda victoria de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico al imponerse en el segundo de la serie a los venados de Mazatlán por siete carreras a seis, en duelo de inauguración en el Parque de Pelota de los Charros. Los locales se pusieron en ventaja en la segunda entrada. Un batazo del jardinero Alex Ortiz le abrió la puerta a Manny Rodríguez para poner la primera rayita. En la tercera entrada, Art Charles conectó un vuelacercas con dos hombres en base para ampliar la ventaja. Mazatlán acortó distancias en la cuarta entrada con un sencillo de Gary Ciccini que impulsó a Esteban Quiroz a la registradora. Una entrada después, Gilberto Galaviz hizo la segunda gracias a un pasbol de Santiago Chávez que Asael Sánchez aprovechó para marcar la tercera. Un doblete del Manny Rodríguez impulsando a Billy Burns y otro batazo de Art Charles mandando a la registradora al Manny volvieron a poner las cosas en orden y Charros estaba arriba 6 a 3. La séptima carrera fue de Art Charles impulsado por un doblete de Chris Colabelo. Mazatlán intentó reaccionar llegando a ponerse a una carrera de ventaja pero no le alcanzó y Charros sumó su segundo triunfo de la campaña. La victoria fue para Manuel Flores y la derrota la cargó Joandy Fernández. El salvamento fue para Iván Salas. Charros de Jalisco inicia en nueva serie en casa ante Yaquis de Ciudad Obregón para este viernes, sábado y domingo en el Parque de Pelota de Zapopan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.